Música Música Hola, hola, hola Música Música Dice María Que por tu vida nos tiende al mundo, al Salvador. Y el cristal nos aleja de él, y vivimos la mentira y el error. Yo te pido, me guíes hacia Cristo, y me ayudes a vivir en la verdad. En protección. ¡Gracias! ¡Gracias! Arqu chromosome장 B, abanda tu hermano. ¡Gracias! Y en el mundo,удrina glana de su evol. María, que yo sea solidario, incansable en el servicio a los demás. Gracias por ver el video.